La falta de recursos económicos hace que la obra de la construcción cubierta de la Plaza Canadá, ubicada en la parroquia Loyal Faro, en el cantón La Tacunga, se retrase. Así nos da a conocer el director de servicios públicos, Luis Chacón. El 80% de avance, hemos conversado también con los constructores, ellos manifiestan que están igual esperando el pago de una planilla, que lo realizará ya financiero en esta semana, para que de esta manera se pueda también adquirir los demás materiales que faltan para lo que es la cubierta, al menos. En lo que se refiere a mampostería, también ya está terminado en la parte de las comidas, están poniendo ya los acabados, como es granito en los mesones, en el piso también la cerámica, y con eso se sigue evidenciando el trabajo que está avanzando. Obviamente, claro, pedirán una ampliación del plazo, yo creo que tal vez unos 20 días, pero eso ya lo determinarán igual la fiscalización, pero está avanzando igual. Obviamente, como manifiesto, no están todos los trabajadores que antes estaban, porque obviamente ya van teniendo cada trabajador las actividades que van desarrollándose en la planificación de la construcción de la Plaza Canadá. Bueno, hemos evidenciado el día de ayer, estábamos por ahí, estaban alrededor de 8 trabajadores, están igual colocando lo que es la parte de la doquín de las veredas, eso se ha evidenciado el día de ayer, como les manifiesto, igual conversé con el constructor, y él también en esta semana se ha comprometido en ya continuar con la adquisición de lo que es la parte del techo, digamoslo así, para que ya cubra la totalidad de la Plaza Canadá. Ahorita está ubicado, digamos, un 40%, está casi la mitad de la plaza, falta la otra mitad, y obviamente también el traslúcido, falta de colocar, pero hasta el momento se ha colocado ya el techo en la parte, digamoslo así, en la parte norte de la Plaza Canadá. 685 mil dólares es la inversión de la construcción. El plazo finalizará en el mes de agosto. Chacón indica que su aspiración es entregar la obra en el mes de septiembre, debido a los retrasos económicos que han tenido. Hemos manifestado también que a finales de septiembre se entregará esta obra para que de esta forma también poder dar a los comerciantes un sitio de trabajo adecuado que lo estaremos inaugurando yo creo que en los primeros días de octubre. En realidad se empezó alrededor, legalmente digamos en mayo, obviamente en abril el constructor ya empezó a realizar lo que es excavaciones y todo lo demás, entonces manifestar también que no nos llegan todavía los fondos de FINGAD del Banco de Desarrollo que son los que están financiando esta obra. Hemos presionado también al Ministerio de Finanzas, al mismo banco, han manifestado que en los próximos días, máximo creo que en un mes, van a desembolsar los fondos FINGAD, que como igual legalmente se ha realizado esta gestión con la dirección financiera, estos recursos están siendo utilizados de los fondos municipales hasta que lleguen los fondos que nosotros debemos recibir del Banco de Desarrollo. Mientras finaliza la obra, los 248 comerciantes catastrados permanecerán dentro y en los exteriores del polideportivo en la estación, e inclusive también están ubicados en las rieles del tren. Realizando su comercio, se planifica un orden para el retorno de los mismos, resaltó Chacón. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.